Yeah Hey Quitar chingarlo mas piea no me herita Solo fumo gas, she to' lo que necesito Tu lluvias con mi fan, y pendientes de mi chito No juegues con mi hijo, juego con tus plitos Quieres fronterar, vamos vente con tu equipo Un palo de golf, esto es lo que necesito Vamos a estrenar nueve horas en tu acico Llegando al Star y se piran calentitos Entro en el Fnac y se rifa calentito Entro en el Fnac y se rifa calentito Pero yo lo hacemos porque he visto como un rico Tiro a mi 40 a la mañana tempranito Al final del día estoy contando mil y pico Ya tengo 24 y demonio superado Ese va de crack, es un puto sacasado Es un mundo frío, no me tiene preocupado Piso de patada que le fue en el Estado O polos por el diri que le fue en el jurado Jodo con mujeres, rollo, rocio, jurado Es actitud, solo jodo con quien tiene Ya no fumo salsa, ahora fumo Delta 9 No le pidan más, es esto y porque no puede Vimos con el jefe y nos quitamos de peones No somos los mismos, no, no Yo nunca trabajo con gente con monos Mucha actividad en mi fono Codate por vencido en el cuarto tono Automedicado, mala racha Yo no glorifico cucaracha Dije Ferny, me da suda si estas cachas Son muchas pollas, ponle freno que te empachas Dije Ferny, me da suda si esta cachas Y me da suda si esta cachas Gracias por ver el video.